como cada año probamos de llevar al mercado entre dos y seis nueve series pero por año ahora llegamos con una serie que se llama migú migú mirú mirú con 50 capítulos de cinco minutos muy muy mona hemos vuelto con bobby en bill que lanzamos en octubre del año pasado en el mipcom y que ya nos va muy bien que ya lo hemos vendido en más de diez países son los 70 años de un héroe nuestro que se llama look y look que es basado sobre un cómic francobelga como son los 70 años pues lo estamos moviendo también por todos lados del mundo claramente las dos mil quinientas horas de mediátum son una oferta alternativa a la de los grandes estudios norteamericanos